Bienvenido, bienvenido. ¿Cuál fue la situación del joven? Él estaba pintando arriba en las certeras plantas y rebaló. Y rebaló, salió al pavimento, claro. Pero no fue el que la corriente le dio ni nada. No se rebaló. ¿Estaba solo él? Estaba solo allá arriba y el compañero estaba aquí abajo. ¿Cómo se llama la calle? Es la... usted mantiene, tina María Ciudadana. Día al ciudadano Josué Villavicencio Morla, de 38 años de edad, que se encontraba en su labor de trabajo pintando una vivienda. Recuerda con una vara de metal, hizo contacto con el cable de alta tensión y cayó del tercero. ¿El cadáver fue entregado a sus familiares? Sí, fue entregado a sus familiares. ¿Su nombre? Keaniste Candelario. Con el tramo, según la historia que no narraron, se encontraba pintando una casa en una tercera planta, el cual recibió un contacto eléctrico y cayó hacia el pavimento de la tercera planta. ¿El cadáver fue entregado a sus familiares? Sí, fue una muerte violenta por el trauma que recibió. Se le entregó a los familiares para que ya ellos puedan darle esta ventana. ¿El tiempo de muerte? Aproximadamente una tres horas. ¿Y qué conversamos? El doctor Cabrera, médico legista de esta ciudad. El doctor Cabrera, médico legista de esta ciudad. ¿El doctor Cabrera, médico legista de esta ciudad? ¿El doctor Cabrera, médico legista de esta ciudad?